Hoy me pidieron hacer en casa este delicioso y calientito zancochado, potente para el frío. Te mostramos un kilogramo de carne de res parte pecho. Es importante que contenga huesito, ya que este aporta un sabor especial. Lo fraccionamos de esta manera y lo reservamos. Por este lado en una olla grande, agregamos agua lo necesario y cuando rompe el hervor, añadimos la carne. Dale más sabor con dos dientes de ajo y una cebolla cortada por la mitad. A medida que empiece el hervor, retira las impurezas que se forman en la cima de la olla. Infaltable para nuestra sopita, un atado de hierbas aromáticas como perejil y culantro. Tapamos y dejamos cocinar por una hora o hasta que la carne esté suave. Mientras tanto vamos con las verduras. Cortamos en rodajas un choclo, 250 gramos de zapallo macre cortado en bazones gruesos. Del mismo modo una zanahoria. Mira como está quedando nuestra sopita. Como las hierbas aromáticas ya aportaron su sabor, las retiramos y agregamos las verduras como el choclo, zapallo, yuquita picada. Zanahoria y una papa grande cortada en fracciones. Agrega sal al gusto. Movemos muy bien. Y antes de seguir el curso de cocción, le ponemos un pedacito de kion o jengibre. Tapamos y dejamos cocinar por 20 minutos más. Y para acompañar esta sopita calientita y deliciosa, preparamos un picantito rocoto acompañado de cebolla china. Retiramos la pepa y venas, lo cortamos de este modo, también media cebolla. Y llevamos al vaso de la licuadora con un chorrito de vinagre y de manera opcional un poquito de aceite. Y licuamos muy bien. Así nos quedó el resultado. Un rocoto molido con un sabor, color y textura increíble. Añade un poco de sal. Y movemos bien para finalizar agregando cebolla china picada. El tiempo sigue su curso, así que para finalizar picamos tallos de apio y agregamos a la olla. Aplique el mismo procedimiento con el poro. Lo último que vamos a agregar es la col, pura fuente de vitamina A. Cuando esté cortada y lavada, añadimos a la sopita, movemos y dejamos cocinar unos minutos más. Aromatizamos con una cucharada de orégano. Para que esté bien sequito, lo colocamos en la tapa de la olla y agregamos a nuestro zancochado. Miren cómo ha quedado nuestra sopita. Deliciosa, sustanciosa y saciante. Ideal para disfrutar su sabor en familia y para abrigarnos en los días fríos de invierno. Sirve calientita, acompañado de su rocoto picantito. Si llegaste hasta aquí viendo la receta, déjame este mensaje. Me encantó el zancochado de res. Para enviarte un saludo caluroso en la próxima receta. Saludos para Esther Campos, Judith Napucci y nuestros nuevos seguidores. Somos Iberoteca, navegando contigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!